¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Llegó el momento de que nosotros tenemos que hablar, primero que nada, de su feria. Es correcto, vamos a grabar en este momento para comer todo este concierto, pero por favor, el único requisito, no me vayas a salir no, 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 quiero alegría porque lo vamos a mostrar a nivel mundo, correcto. Se graba para nuestra página oficial, así que por favor, a ver, Santiago, necesito, primero que nada, que me regalen un grito. ¡Gracias! Por favor, señores, que se note la alegría, ¡Gracias! Acuérdense que el medio mundo nos va a ver, por favor. ¡A ver, niños! ¡Un grito ahora! Quien se siente orgulloso de haber nacido en el estado de Oaxaca, que me levanten las manos. Ustedes son de Francia, ¿verdad? Son franceses. ¡Un grito se les va a ver! ¡Levanten la mano! ¡Y son de Oaxaca, chica! ¡Eso, chica! ¡A ver, muchachos! ¡Vamos a empezar a grabar! ¡Y quiero que me levanten la mano todos! ¡Levantando las manos todos! ¡Eso! ¡A ver, Santiago! ¡Que se vea que estamos totalmente en vivo! ¡Eso! ¡Levantenme las manos! ¡Las manos arriba! ¡Y de un lado hacia otro! ¡Eso! ¡Ahora con sus dos manitas empujamos el cielo! ¡Empujando! 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 ¡Eso! 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 ¡A ver, pequeños! ¡Llegó el momento de hacer historia! ¡Escúchense bien! ¡Que se sienta orgulloso de haber nacido en el estado de Oaxaca! ¡Me lo dice! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos con las palmas! ¡Cuá! 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 ¡Que se escuchen las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos! ¡Con las palmas arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Pau! 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 ¡Estamos en vivo, niños! ¡Y esto es junio! ¡Se grabó! ¡Se grabó! ¡Se grabó! ¡Al más! ¡Que se grabó! ¡Las, Banu 574! ¡Más! ¡Vamos arriba! ¡Aquí se lo va a mirar! ¡Pau! ¡Vá! ¡Vá! ... Es por tu amor bonito Quiero beber, quiero tomar contigo Es por tu amor bonito Tomaremos un pequeño receso No tardamos nada Alguna fotografía, algunas bebidas De este tiempo con mucho gusto Nos dejemos de manos en el grupo soberano La maravilla musical de México ¡Fuera mi vida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ajú! ¡Fuera! ¡Ese es mi gusto! ¡Ajúdame mucho, escucho! ¡Mientras yo entre esta vida! ¡Vaisamos! ¡Voy se me convida a ver! ¡Rosa! ¡A ver, con unas 7 convitas hoy! ¡Acabemos parar! ¡La cometa! ¡Romero y Nereida Sánchez! ¡Rosa! ¡Los amados! ¡Aradina! ¡Los amados! ¡Los amados! ¡Los amados! Salud, salud. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! No se quede con las ganas con el permiso de los señores de aquí. En el clan vamos a echar una más para que no digan que somos gachos como los gabachos, ¿verdad? ¡Eso le ganas! Solamente vamos a disfrutar de esta última y nos vamos. ¡Muchas gracias! ¡Y ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi corazón! ¡Gracias! 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 Vecinos, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Gracias.